hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble double feature unboxing acá al pícoro de dragon ball z y al pícoro daima q de dragon ball estos dos personajes se ven muy muy increíbles en estas versiones son de bandai de sh figuarts y bueno empecemos acá con el gran pícoro daima q y ahí está como ustedes saben estas versiones de sh figuarts vienen con varios varios accesorios varias cabezas manos ahí está guau qué personaje qué personaje miren esta cabeza quién se olvidar quién se va a olvidar de ésta cuando estaba botando ahí acá el otro prop que tenemos que es el huevo donde está pícoro mi personaje favorito de la saga siempre siempre me ha gustado entonces vamos a sacarlo y después le voy a enseñar ahí los accesorios pero vamos a sacarlo a él bueno si se ve grandote y ahora que lo pienso creo que el personaje si era grande era grande se veía gigante mucho más grande que los otros pícoro si es más tamaño de es el mismo tamaño de los personajes de dragon ball dragon ball z pero pícoro daima q era mucho más grande y ahí está guau me encanta me encanta demasiado en la me q se y el nameco la energía negativa de kaiosana no camisama sorry 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 camisama sí guau 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 y éste viene acá con una de las esferas del dragón la pueden apreciar y es no se ve no se ve qué estrella es y viene acá este es el contenedor donde lo atrapan qué tal qué buen detalle qué buen detalle y se abre que le hacen ahí la técnica ahorita lo voy a buscar se la voy a poner que le hacen la técnica y para atraparlo como el gran pícoro guau que buen detalle guau que qué buen detalle a ver esto que me imagino es donde va la esfera sí puede ser sí 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 no está bien chévere muy contento entonces acá como les digo tiene varias manos varios cabezas y creo, 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 me voy a quedar con esta cabeza, pero le vamos a cambiar las manos. ¿Qué tal? Me gusta esa posición y quería ponerle acá la esfera, pero creo que se puede caer. No, no, no me cae bien ahí, no me gusta mucho cómo se vería, pero voy a poner esta, esta mano y ahí está. ¿Qué tal? Me gusta esa, esa posición. Sí. Más adelante les pondré más fotos, les tomaré fotos y los pondré de diferentes formas de algún día y se los voy a mostrar ahí en mi página de Instagram. Si es que no me están siguiendo, ahí se las voy a dejar porque definitivamente voy a poner. Estas versiones tienen tantas formas que sí, sería chévere que vean ahí las diferentes formas. Pero por ahora lo voy a dejar ahí. Está bien cool. No, muy, muy contento. Hasta ahorita me está gustando mucho. Creo que me va a gustar más que el Picoro. Pero entonces empecemos acá con Picoro, mi personaje favorito desde Dragon Ball Z. Obviamente su historia, su historia arc, como se dice, el arco de su historia es increíble. Siempre he sido muy, muy fan. Y ahí lo tenemos. Y miren todos esos brazos, todas esas cabezas. Las capas. Las capas. Oh no. Pero bueno, mirenlo, aprecienlo. Es una belleza, belleza. Y como les digo, es más pequeño, pero creo que es lo que les digo. Esta versión Picoro Daimaku siempre fue mucho, mucho más grande, más gigante. Entonces como que, sí. Entonces si lo comparamos acá con, con este Goku, también que es de SH Figuarts, sí, son las proporciones. Es más alto, obviamente. Ajá, no, sí, 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 sí. Entonces vamos a escoger acá lo que le vamos a poner. Le voy a poner los brazos. Obviamente la capa. Entonces le vamos a cambiar los brazos y las manos. Le vamos a poner en una posición de pelea y le vamos a agregar acá la capa. ¡Picoro! ¡No! ¿Qué tal? Ahí está. Mi personaje favorito está quedando. Ahora le vamos a poner la capa y viene acá con estos cositos de acá para que enganche ahí la capa. Bueno, y al final no lo necesitaba porque sí tiene algo ahí para agarrar. Estos son para diferentes versiones y lo queremos más abajo, más arriba. Aunque no estoy seguro por qué, el manual no lo explica. Pero ahí lo tenemos, el gran Picoro. Me hubiera gustado que la capa sea de tela. Sí, hasta ahora me gusta más el Picoro Daimaku. Este personaje es mi personaje favorito, pero... No, el Picoro Daimaku se ve más. Me gusta más. Sí, no sé por qué no. Tiene sus cosas, obviamente. Es una belleza. El arte, obviamente, todo lo que hacen. Pero me está gustando más el otro. Entonces le vamos a cambiar de manos y le vamos a poner su... Como si estuviera haciendo su poder especial. Y ahí lo tenemos. Preparado para hacer su técnica especial. El Macan Cosa Poo. Y en inglés, ¿cómo es? Creo que es Destructive Wave en inglés, creo. Pero no. Sí, se ve muy, muy, muy chévere. Y como les digo, ya lo pondré en otras posiciones con otros de sus accesorios para fotos. Pero no, me gustó mucho. Me ha gustado más el Picoro Daimaku. Obviamente es un poco más grande. Pero no sé, no sé por qué me ha gustado un poco más este. Está bien chévere. Pero no, no me puedo quejar acá mucho también del Picoro, mi personaje favorito. Lo único que digo, me hubiera gustado que esto hubiera sido de tela. De repente voy a obtener dos opciones. Pero como les digo, los dos son unas obras de arte de Dragon Ball y Dragon Ball Z. Personajes memorables, increíbles. En verdad, no me puedo quejar. Son una belleza. Y bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Hasta la próxima.